¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Vamos a dejarles que hagan trabajo porque están todos trabajando. Mira, ese está en el posto de guardia. Tú no quiero que seas en el posto de guardia. No quiere a nadie en el posto de guardia. Ya está. Ah, pero es una sala vacía o qué era. Es una sala vacía o qué. Vale, ya está. Cuando se aburran, que se pongan aquí a farmear experiencia. Ya está. Y aparcado. Vale. Ah, ya está. Cuando se aburran, aquí a farmear experiencia. Ah, mira, ya tengo un héroe de mi lado. Ya tengo un héroe de mi lado, un mago. ¿Cómo se llama? Brorebras? Calvorota se llama. Sí, se llama Calvorota. Han entrado enemigos en la mazmorra. Espérate, que a lo mejor no me hace falta ni llamar a las criaturas. Espérate. Vale, ya está. No me ha hecho falta. No me ha hecho falta, ya está. Hoy es el día de la paga. Me falta una criatura aquí. Vale, ya está. Ya está. Vale. Tesorero. Ya tengo un enano. O sea, ya tengo uno que pone torretas en mi bando. Y aquí... Ese es otro artillero. Yo creo que ya puedo. ¿Me la juego? ¿Y voy aquí? ¿Me la juego? Aquí no. Creo que ese es el último que hay que tomar. ¿Me la juego? Yo creo que me la voy a jugar. Quedan aún tres minutos para que suba la marea. Me la voy a jugar. Sí, además están todos bien. Así que... ¡Espera! Mierda, me han visto los cangrejos. ¿Dónde puedo poner el tentáculo? Adiós, cariño. Adiós, cariño. ¿No puedo ponerlo o qué? ¿Por qué no puedo ponerlo? Ah, es en la mazmorra. Y ese esto también es en la mazmorra. Esa catapulta también fuera. ¿Por qué el esqueleto y el fumi no se mueven? Voy a poner un destra aquí, un portal aquí. Vale, ya está. ¿Es esqueleto y el susumi se me han bu... Ah, no, porque a lo mejor eran los del hechizo. Vale, vale, son los del hechizo. Ah, no, porque a lo mejor eran los del hechizo. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Vale. No voy a llamarlos aún. A ver. Hay enemigos en la mazmorra. Vale, sí lo voy a llamar. Y esa sala la hice muy mal. O sea, necesito mínimo, 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 dos artefactos de estos para hacer trampas. Porque si no va lentísimo, lentísimo. Han entrado enemigos en la mazmorra. Te asesor, no he acabado aquí. No, no, aquí, aquí, aquí. Hala, me quedé sin puerta. Hala, me quedé sin puerta. Día de la paga Es que los héroes que vienen por el portal Son más fuertes O sea, vienen de aquí ¿No? No, de aquí, no, ¿de dónde vienen? De aquí, ¿no? Hostia, pues cuando ya conquiste esto Que estoy a nada O sea, esto es lo más potente, ¿no? ¿Qué hay? No, es esto Es esto Ah, no, eso es un de este del mal O sea, sí, de maldad Sí, pues aquí no hay ningún portal No Solo hay un portal que es este, o sea, vienen de aquí Hijos de puta O sea, va a acabar el chollo en breves, ¿eh? A ver, lo de los pavos Hay cajas, cajas Gananito cajas No, ya la llevo yo No, ya la llevo en breves, 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 no, ya no, se ha muerto es que hay veces que esto no funciona al 100% siempre, a veces se mueren y no se convierten al otro lado ¿dónde me llevas? no, ese es ahí, ese es vale, me cago en todo lo cagable, tío, en serio ah, pero son por abajo, a ver buah, no sé si lo voy a tener que meter vale, de aquí ya no vienen todo por la puñetera asesina esta que está rotísima mira, la guardiana esta al menos de aquí ya no vienen uy, ¿por qué los goles siempre se me quedan atrás? no entiendo vale, ahora con esto ¿otro suministro de agua? excelente nunca lo verán venir espero que esta cosa los ciegue y los dejes sordos o que los convierta en zombies lo mismo me da caos y destrucción lo menos me necesitan de espacio para él no parecía entusiasmarles en absoluto que alguien anduviera por su hogar y decidieron tomar cartas en el asunto que diferencia, eh no sé si es el asito o no el asito pero bueno, yo lo intento, eh no, no se crea hoy es el día de la paga de acuerdo he vaciado esa botella con la cosa esa del virus ahí así que supongo que ya está tampoco es una ciencia exacta a por el tercero no se crea la mierda esta ah voy a tener que hacerle otra sala solamente para el uy, que hecho, no no se crea la mierda el ministro está aquí aquí sí que hay sitio o sea, si aquí no se hace pues no sé será por un error o algo pero aquí sí que se tiene que construir la esta de Crowley ahí está ahí está y voy a tener que hacer otra para el ogro voy a hacer aquí cerquita de donde la cerveza guau, pero el ogro es súper lento para ir por la marea, eh se va a tener que salir justo justo para han entrado enemigos en la mazmorra con la puñetera guardiana esta que tiene un montón de vida aquí está y Ahí está Uy, había un orco que no tenía cama Pobrecito, no me había dado cuenta hasta ahora Pobrecito, no me había dado cuenta hasta ahora Es que no llego ya Te meto para cruzar por aquí Bueno, para cruzar aquí sí que llego Pero no sé ¡Muerte desde las alturas! Ah, pues no están lentos ¡Muerte desde las alturas! ¡Muerte desde las alturas! ¡Muerte desde las alturas! ¡Muerte desde las alturas!